en barcelona el track de prestigio en el diseño original de marco y francesco era un track simplemente entonces buscando documentación del momento vi que podríamos introducir en ese espacio a explicar una historia hacer una historieta hacer un auca lo que se llama que era un tipo de historieta o de cómic muy frecuente en a finales del 19 a principios del 20 y muy típico de la sociedad catalana y barcelonesa el auca entonces hicimos el auca del prestigio entonces incorporamos ahí unos una historia para hacer la historia nos ayudaron marc figueras y maría pitarque y ellos redactaron a partir de una historia de un personaje que el móvil es el prestigio pues toda una historia muy curiosa que nos habla de barcelona de las inquietudes de la sociedad barcelonesa del momento entonces un elemento que a lo mejor era más simple y más oso a partir de ahí cogió mucha más vida no tienes es un track en el que vas a puntuar cómo estás de prestigio pero a la vez se está explicando una historia pues ya hace tiempo nos comentaron la posibilidad de traducir el reglamento de un juego de nepitelo imagi y era barcelona entonces pues bueno como es nuestra ciudad nos encantó la idea y enseguida pues sí 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 yo quiero yo quiero y nada empezamos a traducir lo que era un borrador casi definitivo después hubieron cambios sobre la marcha mejoras y al final nos propusieron a incluso adaptar más que traducir adaptar el contenido de algún alguno de los componentes del juego a lo que era el contexto histórico de la ciudad sobre todo en las cartas en la parte más de chrome de algunos elementos las citas que aparecen en las cartas también jordi roca el diseñador gráfico nos propuso crear el las rimas de un de un auca que era uno de los marcadores de prestigio del juego convertirlo en algo con un poco más de de cuerpo algo más de gracia y nos dice hacer un auca un auca es una historia contada mediante viñetas y versos en que riman intentamos un poco imitar al estilo de la época eran los escritos que aparecían a finales del 19 o principios del 20 y un poco esa fue la parte más creativa del proyecto es un auca que tiene una parte de positiva para el prestigio va encreciendo y el nuestro personaje va ganando pues prestigio social y estatus y en cambio si los jugadores van haciendo mal las cosas se van a hacer la parte negativa y ahí pues es el desastre es un juego que tiene un aporte histórico con unas notas históricas hechas por ramón sarove que es un historiador amigo nuestro pero es que cada una de las cartas que salen dan para una hora de clase que explica y redunda en esta en esta contradicción lo que me gusta de barcelona es exactamente el espíritu el hecho de que cuando jugas el juego te piensas sobre el tema del juego te piensas, te piensas, te piensas y cuando el juego es terminado no piensas que es un buen juego porque jugamos bien, jugamos bien, jugamos bien que son y co風as que entraten, pero porque que partiendo de lo que sería un euro game de los que podemos conocer, tiene su propia personalidad, tiene sus trazos inequívocos de que estás jugando al crecimiento de la ciudad, a las tensiones sociales, a los huelguistas que llaman a tu puerta y que te pueden arruinar parte de la partida. Entonces es un euro con mucho carácter.